Hola, soy Eleazar Gómez. Envío este comunicado porque, como muchos de ustedes saben, el pasado 25 de marzo fui puesto en libertad, derivado de una suspensión condicional del proceso. Ahora en libertad y con mucha más tranquilidad, quiero comenzar por ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas por mi comportamiento. Quiero dejar muy en claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Especialmente, quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Estefany Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar. Hoy, después de estos cinco meses muy difíciles, quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité. En esos momentos me encuentro en proceso de comenzar mis terapias para llegar a ser una mejor persona. Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo el apoyo durante el proceso. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias.